muy buenas a todo el mundo soy álvaro indias del canal de arte otro workshop y estoy aquí para presentaros esta serie de vídeos que nauf industrias del departamento de imágenes nos brinda para conocer cuáles son los pasos a seguir en la construcción de una casa pasiva que es una casa pasiva muchos de vosotros lo conoceréis y muchos de vosotros no tendréis ni idea de lo que es una casa pasiva y para eso tenemos aquí con nosotros a jose antonio freire el responsable de este departamento de imas de de nauf industrias y para ello quiero que empiece a contarnos que bueno que puedes contarnos freire acerca de esto que es que es que es una casa pasiva buenos días álvaro espero que por ahí esté bien mira te comento un poco el proyecto khz es un proyecto en el cual nosotros queríamos realizar una construcción pasiva totalmente independiente de cualquier tipo de energía que se necesitase para alimentar una casa como actualmente hay entonces que hemos hecho pues un proyecto de pasiva us premium utilizando nuevos materiales al final nosotros lo que hemos querido conseguir en este proyecto cuyo acrónimo significa nauf house siro es esto esto es una certificación expedida por la junta de castilla y león vale si veis cero consumo energético cero emisiones de acuerdo el certificado pasiva us está todavía en curso vale hicimos un blog word or test que para aquellos que estén poco familiarizados con esto es simplemente meter un soplador dentro de la vivienda para ver por donde hay fugas vale si estas fugas son menores de una determinada se hace como un cálculo de una superficie por donde se puede jugar el aire vale y si esa superficie es inferior a un valor dado pues la casa está dentro del estándar pasiva us en este caso la nuestra estaba dentro del estándar y muy por debajo de los requerimientos que tenían de hecho aún teniendo una fuga en toda la casa en una envolvente de más de 150 metros de un cuadradito de 5 centímetros por 5 centímetros encontramos la fuga que era una conducción eléctrica que iba un tubo eléctrico del exterior al interior y la conseguimos cerrar entera o sea en la casa prácticamente tiene un intercambio nulo de temperatura con el exterior todo el intercambio lo hace a través de una unidad de ventilación mecánica controlada esta unidad la cedió orky para este desarrollo pero luego iremos ampliando más información no me quiero extender mucho en estos vídeos sabes que tenemos un tiempo limitado entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta si quieres y bueno ya explicaremos esto cuando toque bueno pues así de primera nos queda bastante claro que las condiciones de emisión son 00 tenemos una casa que no va a consumir apenas nada pero bueno lo más interesante lo que yo quiero conocer es cuáles son los materiales cuáles son las invenciones que ha sacado una industria para este tipo de construcción cuéntanos un poco freire claro nosotros lo que vamos a integrar son nuevos materiales son nuevos desarrollos que hemos realizado durante estos últimos años en esta construcción de esa forma pues tenemos una prueba de adecuación a uso unos de estos materiales por ejemplo son unos casetones que llevan suelas cerámicas que nosotros llamamos fractalis pues que los hemos probado en el forjado superior debajo de la cubierta otras cosas que hemos hecho pues hemos hecho una bañera enorme 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 para meter una losa de hormigón maciza aislada del suelo esto lo hemos hecho con eps y la verdad es que fue chulísimo ya veréis el vídeo cuando toque también yo siempre digo cuando toque porque vamos a ir avanzando este proyecto ya se ha realizado como sabéis hemos tenido en medio una pandemia pero bueno iremos viendo distintas cosas en lo que ha ido afectando a todo esto y bueno pues eso hemos hecho una piscina semi pasiva que aprovecha también la energía solar y también esta construcción es bioclimática quiere decir está orientada de tal forma que hasta los rayos solares en invierno entran por los cerramientos y en verano no se quedan dando sombra el alero se ha tenido en cuenta muchísimas cosas es un proyecto que no ha nacido de un momento para otro en el que se ha tenido que estudiar un montón de cosas y es evidente que vais a ir conociendo todo lo que hemos ido utilizando tanto de nauf como de nuestros partners puesto que en esta casa participan partners nuestra española no podía estar fuera de aquí los hemos buscado a los que hemos considerado que podrían aportar cosas más chulas y vais a ver que esto ha funcionado en la integración de todo de todo el conjunto de la casa genial freire eso me encanta escucharlo eso de que la industria española está viento en popa y está funcionando como debe de ser eso me encanta bueno aquellos de que hoy en día todo el mundo está mirando porque el consumo de sus casas sea cada vez más eficiente cuéntame que tiene que ver esto de las casas pasivas con el con ese ahorro energético con ese ahorro en nuestra propia cartera son estas casas pasivas una nueva moda en principio no en principio el concepto de casa pasiva viene ya desde hace más de un siglo de acuerdo lo que ocurre es que todos sabemos que cuando se toma una cierta dinámica en algo es muy difícil cambiarla y bueno parece que a día de hoy es una moda pero no es una moda es algo que ya nos lleva pidiendo el entorno muchos años y que hubiera sido una forma de construir muy buena desde hace muchos años y ahora estaríamos en otro nivel de construcción totalmente diferente pero bueno en algún momento hay que empezar y también hacer otra cosa que estas casas pasivas hay que socializar las esto no es una vivienda para ricos hay que buscar la manera de integrar a todo el mundo en este nuevo tipo de sistemas constructivos porque porque siempre nos olvidamos de los que hay de abajo y aquí no hay que olvidarse de nadie el que hay arriba tendrá una casa mucho mejor con unos acabados muchísimo mejores y con unas calidades muchísimo mejores pero también el que está un poco más abajo tiene que tener una vivienda digna cómoda confortable y en resumidas cuentas por lo que querríamos todos para todos aquellos que apreciamos y como como seres humanos yo creo que esto es necesario que todos lo integremos en nuestra cabeza y en nuestros desarrollos muy bien freire eso suena fantástico hay que mirar por todos los escalafones sociales y tanto en arriba como el de abajo tenemos ganas de ahorrar en nuestro consumo así que bueno esta serie se trata de ver una serie de vídeos que van a enseñarnos cómo construir de la forma más eficiente esta casa así que si te parece vamos a ver este primer vídeo que se trata de la nivelación del terreno perfecto vamos a hacer una secuencia de vídeos como bien has dicho en el cual el primero es como nivelamos el terreno y también haremos algunas por decir así algunos comentarios sobre problemas que hemos encontrado cosas que han sucedido todo aquel que ha estado en obra sabe que una obra no es algo que es súper feliz aquí en algunos vídeos hemos hecho algo un poco happy porque evidentemente esto era una acción que teníamos y queríamos mostrar lo que ocurre es que yo soy un tipo que vive mucho en la realidad entonces no me gusta todo lo artificial las cosas ocurren cosas en la vida te ocurren cosas buenas cosas malas y cosas que ni fun y fa entonces aquí yo lo que quiero plasmar es todo lo que hemos pasado y todo lo que se puede pasar en esto porque al final esa experiencia hace que no volvamos a repetir ciertos fallos o ciertas cositas que ocurren simplemente por no clarificar ciertas cosas antes de comenzar una construcción o no pensarla sin tenerlas que pensar durante la marcha pues todos aquellos que seáis arquitectos y aunque no seáis arquitectos tengáis una constructora si no se han definido bien los planos o simplemente seáis aficionados y no tengáis una pequeña instrucción de mostrar cómo cómo puedo hacer esto porque claro esto me dicen que se puede hacer pero yo no lo veo pues a eso a eso está encaminado toda esta secuencia de vídeos a que veáis que todo esto no es maravilloso que se puede hacer maravilloso si pensando antes de hacer las cosas y desde los departamentos de imas de pensando en lo que hay detrás que viene detrás un señor que tiene que poner eso en una obra que hay un arquitecto que tiene que entender bien cómo funciona algo porque si todo eso no funciona la construcción no funciona tú vas a ver una buena casa hecha pero tú no ves por las paredes tú no ves a través de eso tendrías que tener una cámara térmica en algunas ocasiones y tal y eso es lo que queremos que veáis aquí y que veáis cómo se puede llegar a ver fallos que tú a simple vista ya no aprecias no sé si me explico te explica perfectamente freire así que si quieres vamos a dar paso al primer vídeo para que la gente empiece a darse cuenta de cómo se construyen estas casas pasivas vamos allá pues me parece perfecto por algún sitio hay que empezar bien en esta primera operación como podemos comprobar estamos haciendo movimientos de tierra para la nivelación del firme esta nivelación dará paso a la cimentación que la realizaremos con una losa maciza que nos servirá de el soporte para construir nuestra casa pasiva y que es una casa pasiva es una construcción que tiene una cantidad de emisiones con unos valores cero cero y si son muy novedosas este tipo de construcciones pero como podemos comprobar para esta operación de nivelado necesitamos lo mismo que para cualquier tipo de construcción un jefe de obra que vaya midiendo los niveles y marcando y un operario cualificado haciendo esos movimientos de tierra podemos comprobar que en esta tarea tenemos dos zonas donde trabajar hay una esplanada donde se está nivelando y un muro que tenemos que reparar para que no se desplome esa tierra que tenemos ahí y aunque parezca que todo está patas por hombros aquí esto está organizado para construirlo en ocho semanas ahí podéis comprobar que la parte del muro se está reparando para evitar posibles desplomes de las masas de tierra que tenemos ahí arriba y por ejemplo vemos que la furgoneta esa está subida a una masa de tierra que se podría desplomar si ese muro no está no está reparándose ahí vamos con el muro terminando por allí y acabando esta operación de nivelación para dar paso a lo siguiente que es la cimentación vamos al lío bien ahí hemos estado viendo el primer proceso de esta casa pasiva como podéis ver es igual que cualquier otra casa muy parecido y bueno queremos comentar ahora mismo cuáles han sido los problemas cuáles han sido las apreciaciones que tenemos que dar de este proceso freire cuéntanos cuáles han sido los problemas que habéis encontrado en este proceso de nivelación o bueno como todo uno de las primeras cosas que tuvimos que mirar en este pueblo ya que es un paraje un poco remoto donde se hizo esta construcción fueron los accesos de acuerdo entonces al mirar los accesos nos dimos cuenta que para meter grandes trailers y alguna mercancía tenía que venía en grandes trailers pues no había un acceso adecuado habían acceso hasta un cierto punto entonces tuvimos que ir a hablar con el excelentísimo alcalde del ayuntamiento de santa cruz de pinares se llama en este momento jesú blanco y nos puso a disposición un pequeño espacio cerca muy cerca de la obra no llegaba a 300 metros en el cual desde ahí iban descargando los por decir así los transportes grandes y transportes pequeños iban bajando a la obra según demanda entonces ese fue uno de los problemas otro de los problemas que ya no es tanto este de logística fue que aún habiendo hecho un estudio geológico y haber realizado un montón de catas en el terreno llegamos a normalmente se hacen tres o cuatro catas llegamos a ocho catas pues nos dimos cuenta de que una vez que empezaron a sacar arena más de 16 camiones pues claro porque era un terreno de cultivo lo que había arriba era antes de recalificarlo era era arena de cultivo entonces abajo había una lancha de piedra estos pueblos son pueblos muy graníticos y entonces lo que hubo que hacer es darle taladros rellenar de mortero expansivo y esperar una semanita a que todo eso con la piedra a la expansión al expandirse el mortero pues las lanchas se abrieran un poquito y quitamos un poquito de piedra porque la máquina no era capaz tuvimos que meter una maquinilla y pequeña no era capaz con el pica pica de acabar con ese pequeño bloque de granito que estaba en algunos sitios pues eso dificultando el que la casa llegará a su cota en esos puntos también tuvimos un problema con el muro delantero porque el muro delantero estaba totalmente derrumbado tuvimos que hacer también un estudio y ese muro se tuvo que rellenar de hormigón piedras hasta hasta dejarlo totalmente otra vez levantado y estable para que para que el empuje que hacía la máquina como bien se dice en el vídeo no existan que la máquina se pudiera ir hacia abajo por un deslizamiento entonces esos fueron los primeros problemillas que tuvimos en esa fase que es la fase pues de toda obra primera que es el vamos a preparar esta superficie para que albergue la vivienda nueva que queremos construir y es que es lo más normal del mundo en cada obra que hagamos va a surgir algún problemilla que vamos a tener que solucionar pero bueno ahí estamos nosotros para solventar cualquier traspiés que nos pueda salir así que bueno espero que os haya gustado este primer vídeo de nivelación y vamos a despedirnos de freire porque vamos a dar paso si quieres al siguiente vídeo pues me parece perfecto álvaro seguimos y nos vamos viendo cuidaros hasta luego y eso es nos vamos a ver en el siguiente vídeo que es la cimentación no os perdáis esta serie porque es muy interesante para que podáis construir vuestras casas pasivas así que nada me despido un abrazo para freire nauf industris y más de españa arte otro nos vemos en el siguiente